¡Suéltame una emoción! ¡Rápido ahí, rápido ahí, rápido ahí! ¡Primera bandera a tu izquierda! ¡Primera bandera a tu izquierda! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso que los tuyos cuenten, mire! ¡Que los tuyos cuenten! ¡Dos, dos aro, dos aro! Ponla, ponla, estírate, ponla, estírate. ¡Primera bandera a tu izquierda! ¡Se fue el campeón de Hexatlón Estados Unidos! ¡Se queda en la competencia más feroz del planeta! ¡Se lleva el duelo de eliminación contra Mirna Almada! ¡Hasta aquí llega la historia de Mirna en Hexatlón Estados Unidos All Stars! Para ser sincera, creo que estuve a dos medallas de quedarme. Eso fue algo que, al saberlo, me orgullece demasiado. Porque si no hubieran existido esas dos medallas, probablemente esa victoria fuera mía. ¡Ah! ¡Wow! La verdad, me siento, pues, muy tranquila. La verdad, estoy súper feliz de haber, pues, tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes. Aunque fue, pues, muy poquito tiempo, obviamente me hubiera gustado compartir con... ... 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